Más vale prevenir que lamentar Vacunar, vacunarse, una buena alimentación Sobre todo eso, ¿no? Una buena alimentación Sí, y sobre todo lo más importante para prevenir lo que es el virus Tenemos que ir a hacernos chequear con el ginecólogo Más que todo mujeres a tener precaución Hoy en día la mayoría de la gente solo se dedica a comer cosas chatarras Y pues creo que debemos cuidar un poco más la salud Comer más verduras, tomar harta agua, comer la fruta, lavarlas bien también, ¿verdad? Sobre todo controlarse a tiempo, ¿no? Sí, exacto, controlar más que todo tenemos que prevenir Cuidándonos, yendo al hospital, a los seguros, a los centros de salud Para que puedan controlar el tema de las enfermedades La diabetes, el triglicérido, esas cosas, ¿no? Ok Bueno, igual no hay que estar a tiempo para evitar problemas con la salud, ¿no? Sí, antes que la enfermedad nos ataque Mejor debemos hacernos chequear con tiempo para no lamentarnos más después ¿Y esta campaña ayuda a eso? Sí, es así Bueno, ¿qué le dirías a la gente? Que se chequee antes que la enfermedad los consuma, mamá Igual, ¿cuál sería el mensaje para la gente para que venga la campaña? Yo creo que el mejor motivo para que todas las personas vengan Sería que hacerse chequear Como siempre, hay algunos, por ejemplo, por el caso dicen Tienen miedo por el caso de no tener CIS Pero ese no es el motivo Cuando es público pueden venir y chequearse con toda normalidad posible Ya que cuando una persona no se hace chequear a tiempo Y sus enfermedades pueden agrandar hasta llegar así A acumularse en serias enfermedades posibles Y sale más caro Sí, exacto Cuando es privado ya, demasiado ya sería Y algunos familiares no cuentan con las necesidades económicas En sus posibles casas Partiendo de tu cartel, los buenos hábitos y la buena salud O la buena alimentación es importante, ¿no? Muy importante para la salud Pero venir antes de lamentar ¿Qué más le dirías a la gente para que tengan un hábito mejor? Cuídense, coman saludable, hagan ejercicio Y nada, que estén tranquilos, que se relajen Y chequéense a tiempo Que venga a chequearse a tiempo, ¿no? Por el momento que ellos mismos hagan sus recomendaciones en su casa El momento en el que comen sus... Las comidas Para que puedan ver ellos mismos Pues todo empieza desde la casa ¿Qué es lo que no deben comer, por ejemplo? Comidas chatarras ¿El problema no es problema? Como se llama, gaseosas Digamos, muchos condimentos Todo eso Ok Igual tú, ¿qué otras sugerencias le dirías a la gente Para que no consuma Porque es dañino para la salud? Todo lo que son Los hábitos saludables Más que todo son la alimentación Ejercitarse Y la alimentación tiene mucho que ver en el organismo Tanto te hace daño Los alimentos que son procesados Deberíamos evitar consumirlos diariamente Más los alimentos saludables Que son los vegetales y las frutas Evitar dormir después de cenar, ¿no? Sí, porque el organismo... ¿Qué significa hacer antes de dormir en dos? Una vuelta No, tiene que esperar por lo menos 30 minutos Para que la digestión pueda procesar bien el alimento Inició, doctor, una importante campaña Así es La salud de la población es muy importante Estamos alineados con el Ministerio de Salud Y somos parte de esta campaña de Chequeate Perú ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Que todas las personas acudan con confianza A los centros de salud A hacer medicina preventiva Que se sometan a las pruebas necesarias Para detectar si hay alguna enfermedad Que todavía no manifieste, ¿no? ¿Es en toda la región? Es en toda la región Todos los centros de salud de la región Están prestando esta atención Incluyendo lo del Seguro Social Y de las fuerzas policiales ¿Era importante campaña la que arranca el día de hoy Aquí en Madre Dios y en todo el país? Sí, es una campaña Chequeate Perú Como su nombre lo dice Donde el propósito es sensibilizar a la población Para que vaya a los establecimientos de salud Sobre todo el primer nivel de atención Hacerse un chequeo médico Nosotros sabemos que podemos tener alguna enfermedad Pero si no acudimos a chequearnos No podemos saber que lo tenemos Y por lo tanto tratarnos de manera oportuna Hay que invitar a la gente a que venga Por supuesto Por favor visítenos al Centro de Salud al Servicio Acá les tenemos una demostración realmente De lo que es la desmineralización del esmalte Tenemos dos huevos crudos Uno de ellos ha sido sometido a los ácidos del vinagre Que va a simular los ácidos de nuestra boca Después que nosotros comemos Cómo se fermenta el alimento Cómo desmineraliza nuestro esmalte Observamos que ya no tiene la primera capa protectora A pesar de este huevo estar crudo De esa manera afecta nuestros dientes Para ello necesitamos la aplicación de flúor gel en adultos La aplicación de flúor barniz en nuestros niños De manera profesional Esto se realiza dos veces al año Si estamos bien La aplicación también El uso de lo que es enjuague bucal e hilo dental Una vez al día Bueno, nosotros lo que vamos a incentivar a las madres Es que sepan acerca de la lactancia materna exclusiva La importancia que tiene para el niño Para el desarrollo adecuado Entre ellos tenemos lo que es el buen agarre Si un niño no tiene un buen agarre con el pecho de la madre Lamentablemente este no se va a alimentar adecuadamente Ni va a compensar lo que es la demanda del niño Para el crecimiento adecuado Lo más saludable, ¿no? La leche materna, ¿hasta qué tiempo? Hasta los seis meses La lactancia materna exclusiva es hasta los seis meses ¿Qué recomendaciones a todas las mamás? Las recomendaciones acerca del buen agarre Y la posición que puede adaptarse Para la buena succión y la comodidad de la madre Considerando el hecho de que si ha dado un parto natural Si ha sido cesareada Depende de la situación, cómo se encuentre, ¿no? Debemos evitar los alimentos procesados Porque generalmente eso es lo que está consumiendo En mayor cantidad la población Lo que decía que las frutas y las... ¿Qué recomendaciones en todo caso de la gente? La recomendación que brindo es que consuman frutas Al menos tres a cinco frutas diarias Para que podamos evitar distintas enfermedades ¿Y evitar procesadas, no? No, evitar enfermedades Eso es lo que nos ayuda a las frutas Evitar enfermedades Eso es lo que nos ayuda a las frutas ¡Gracias!